Música Existe una categoría de personas que son los golosos Que no pueden prescindir de un buen postre, de una buena torta, de una buena marquise De una buena crema dulce, de una buena crema pastelera Bueno, a todas esas personas, a los amantes de esos sabores Bueno, ahí entra la pastelera artesanal Que es un oficio muy antiguo, quizás uno de los oficios más antiguos que la cocina Recuerde, porque desde siglos y siglos, bueno, los cocineros Tenían la costumbre de mezclar las almendras, las harinas, la miel En preparaciones en un primer momento muy simples Que con el pasar del tiempo se empezaron a sofisticar Música A ver, en Europa tenemos un país que lidera claramente, digamos, esta actividad Que bueno, como vos dijiste, son los franceses Francia tiene una pastelería extraordinaria En calidad, en presentación, en tradición, en historia, en todo Bueno, después atrás, pero no tan lejos Vienen otros países como Italia Que según, España, que tienen una pastelería diferente Quizás una pastelería menos exuberante Menos perfeccionista Y muchas veces cuando yo veo las vidrieras de las pastelerías argentinas Bueno, me remito mucho y recuerdo con placer La vidriera de las pastelerías alemanas Yo creo que tiene mucho de alemán Bajo cierto punto de vista La pastelería argentina Porque esa exuberancia Y esos colores y esas preparaciones Me hacen acordar mucho a Alemania La pastelería argentina, como te decía Digamos, se inspira mucho a todas esas grandes pastelerías Pero últimamente ha tomado, diría, casi un rumbo propio Los argentinos aman profundamente lo dulce, el sabor dulce Y te lo demuestra el hecho que muchos La mayoría de los argentinos arranca su día comiendo algo dulce O la media luna, o el dulce de leche Alguna mermelada Cosa que quizás en otros países no pasa Y los pasteleros argentinos hoy en día Con la comunicación que existe Y con la posibilidad de viajar Han logrado sintetizar Digamos, esa gana de comer dulce Que tienen los argentinos Con las técnicas que existen en el mundo Y han logrado una pastelería maravillosa Hablamos de un simple conito de dulce de leche Hablamos de un simple alfajor Hasta llegar, bueno, a la torta rojel A la torta de manzanas Y a todo el cheesecake La torta con los frutos rojos de la Patagonia Las preparaciones con los chocolates Y sobre todo las preparaciones Donde el protagonista es el dulce de leche Muy bien trabajado Y trabajado no de una forma burda Sino de una forma muy refinada En marquís, en cremas, en tortas Y en un sinfín de preparaciones Que, bueno, nos hacen entender A qué nivel ha llegado A la pastelería argentina artesanal Yo soy amante de las cosas simples Cuanto más simple para mí mejor Entonces, bueno, casi no Si me parece que acá tenemos un cheesecake Esta es una tarta de chocolate Con chocolate Esto es tipicamente argentino El chocolate dulce de leche Merengue y arriba chocolate Esto es tipicamente argentino Bueno, acá tenemos una reminiscencia Absolutamente europea Que es una especie de tarta de manzana Con un crámbola arriba Pero muy finita Muy delicada Entonces yo si tuviera que optar Una de las dos O esta o esta Esta porque tiene el queso que me gusta Y esta porque tiene la manzana Y es muy simple Entonces, bueno En este caso Además lo tengo más cerca Voy a probar Esta Tarta de manzana Con un crámbola arriba Y responde exactamente A lo que te decía antes Buen aspecto Buen alfomés Tiene sabor a manteca Manteca, azúcar Genuino Entonces eso te dice Que este es un postre Que tiene una elaboración artesanal Una torta industrial En el supermercado Este sabor no lo tiene Pero no lo tendrá jamás Así que bueno Viva la pastelería artesanal Viva toda esta cosa maravillosa Que se encuentra acá en Argentina Y que todos podemos disfrutar Todos los días Gracias a Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!